Muy buenos días, el colectivo Todos y Todas por la Vida se encuentra en estos momentos en la Corte Constitucional. Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la facultad que tiene el Presidente de la República para modificar el impuesto a los consumos especiales. Como ustedes conocen, especialmente quienes han seguido el proceso de la derogatoria del Decreto 645, donde la ciudadanía y muy particularmente este colectivo con todas las organizaciones que lo conforman, recibimos la sentencia de la derogatoria como una noticia totalmente positiva. Pero la alegría dura poco o puede durar poco. Así que nosotros estamos en este momento para presentar esta acción de inconstitucionalidad. Gracias a quienes están siguiéndonos en las redes sociales, gracias también a quienes han estado a lo largo de todo este proceso. Para conocer entonces la trascendencia de esta acción judicial, vamos a conversar con el equipo jurídico, con varios de nuestros compañeros de los diferentes colectivos que formamos este movimiento de todos y todas por la vida. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Porras, a quien le preguntaría en este primer momento, ¿cuál es la importancia, cuál es la trascendencia de presentar esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, muy buenos días con todos y todas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en la ley de régimen tributario interno se introdujo un artículo que permite que el presidente de la república, mediante una norma inferior a la ley, es decir, mediante un decreto ejecutivo, pueda modificar impuestos, pueda reducir impuestos concretamente. Y ese impuesto es el impuesto a los consumos especiales. Entonces, efectivamente, un ejemplo de esto fue el decreto 645 que redujo los impuestos sobre las armas, sobre las bebidas azucaradas, sobre el alcohol, sobre el tabaco, todos estos productos nocivos. Con base en esa misma facultad de este artículo introducido en la ley del régimen tributario interno, el presidente de la república ha vuelto a rebajar el impuesto al consumo especial en las armas, sabiendo que estamos en medio de una crisis de seguridad brutal en el país y que precisamente una de las razones es el acceso a las armas. Entonces, en ese contexto nosotros hemos hecho una acción de inconstitucionalidad. Vamos a presentarle en este momento a la corte constitucional porque lo que queremos es que se vea que es incoherente, es contradictoria de la constitución. La constitución en el artículo 132, 135, establece que existe lo que se llama reserva de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos no se modifican por un decreto ejecutivo, por una norma inferior a la ley, solo se pueden modificar por la ley. Entonces, este artículo que está en la ley del régimen tributario interno es inconstitucional y tiene que ser declarado como tal por la corte constitucional para expulsarlo del ordenamiento jurídico, porque ese va contra la constitución y además ofrece la oportunidad de que el presidente, como ya ha pasado con el caso de las armas, a pesar de haberse ganado una acción de protección que quita del ordenamiento jurídico al 645, a pesar de eso vuelva a bajar el impuesto al consumo especial. No queremos que pase eso con los otros productos, donde tenemos ganada una sentencia, entonces en segunda instancia, pero ya pasó por las dos instancias, que son los productos como el tabaco, como la cerveza. No queremos que vuelvan a bajar el impuesto al consumo especial. Eso diría en términos generales. Gracias por esa primera intervención, Angélica, y precisamente por lo que tú señalas. Entonces, ¿cómo poder profundizar un poquito más en el tema del impacto, la gravedad que tiene el hecho de que la Asamblea Nacional prácticamente le está quitando esta facultad, no es cierto, al Ejecutivo? ¿Cuándo debería ser en esa instancia que justamente se debatan estos temas? Precisamente la reserva de ley, que es lo que se viola en este caso, lo que garantiza es que el debate sea amplio. Por esa razón es que las rebajas de impuestos, las modificaciones de impuestos, no se pueden hacer si no es por ley. Y ese es el debate que se tiene que hacer en la Asamblea Nacional. Es una reducción más de los poderes que tiene la Asamblea en un tema tan importante como son los impuestos, y más el impuesto a los consumos especiales. Desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, a más de toda esta incidencia que se ha procurado, ¿cuáles serían esas recomendaciones para este momento del proceso? Bueno, yo creo que es importante hacer un llamado a la ciudadanía para que exprese su apoyo a través de cartas de adhesión, por ejemplo, o de amicus curi al tema de la solicitud de inconstitucionalidad, que vamos a presentar ahora a la Corte Constitucional. La otra cuestión es que debemos comprender, y la ciudadanía sobre todo debe enterarse, buscar información, de que detrás de esta supuesta facultad del presidente están los grandes intereses de las grandes corporaciones internacionales. O sea, no cualquiera produce armas, no cualquiera produce bebidas desucaradas. Se trata de transnacionales gigantes. Entonces, resulta bastante violatorio de los derechos constitucionales, sobre todo los de participación, que sean ellos los que propongan una agenda para el país y que además lo hagan sin pasar por la Asamblea, porque lo único que hacen es justamente hacer lobby en la presidencia de la República. Entonces, es importante que la ciudadanía se involucre, se entere y además se adhiera a esta iniciativa. Vamos ahora con el doctor Hugo Novoa. Hugo, desde el colectivo Todos y Todas por la Vida, se ha tratado de mantener el proceso de diferentes análisis, ¿no es cierto?, especialmente en el campo jurídico, pero en el campo de la salud y los inherentes, obviamente, a mantener el bienestar de la población. ¿Qué se viene haciendo desde el momento en que se conoció la derogatoria del decreto 645? Y también, ¿qué acciones se plantean desde este punto de la presentación de la acción de inconstitucionalidad a futuro? Buenos días con todas y con todos. Es decir, en el colectivo Todos y Todas por la Vida, estamos muy claros que una propuesta de salud muy importante son los impuestos saludables. Si ustedes se fijan en los impuestos, no se graban a productos vitales, a productos que son fundamentales para la vida, sino se graba a productos suntuarios o, en este caso, a productos peligrosos como el tabaco, el alcohol, las armas o las bebidas azucaradas o los plásticos. Y lo que se le da como facultad al presidente de la república con esta ley, con esta reforma tributaria del año 2021, es realmente una posibilidad de atentar contra esos impuestos saludables. Y como decía Angélica, sin duda, tras de esta misma ley del año 2021 y después de los decretos 645 del ASO en el año anterior y el actual del presidente Novoa, el decreto 302, están grandes poderes económicos, están grandes empresas que producen precisamente estos productos nocivos. Así que desde la salud pública nosotros defendemos el hecho de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, toda nuestra población ojalá no acceda a estos productos nocivos que causan tanto daño a la salud, que causa tanto violencia y una de las medidas más efectivas son estos impuestos saludables, incrementar y no disminuir estos impuestos. Muchísimas gracias, Hugo. Les recordamos que estamos como colectivo todos y todas por la vida en la Corte Constitucional. Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad luego de que se modificara el impuesto a los consumos especiales, una facultad presidencial, pero que nosotros ya por las intervenciones tanto de Angélica como también de Hugo, vemos que hay la necesidad de que se retome el cauce del debate que debe ser en la instancia de la Asamblea Nacional. Por el conocimiento del doctor Miguel Malo, quien también nos acompaña y es parte de nuestro colectivo, quisiéramos que tú nos amplíes, Miguel, sobre la importancia de los impuestos saludables. ¿Cómo concientizar más a la ciudadanía, a la población, justamente para que se junte a este proceso, para lograr hacer una incidencia más fuerte, más efectiva? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Como ya se mencionó y ustedes pueden ver cuando se hizo la acción contra el decreto 645, una de las medidas más efectivas en salud pública para disminuir el consumo de los productos no saludables que están causando enfermedad y muerte en la población y sobre todo afectando principalmente a grupos como niños, niñas y adolescentes, son los impuestos. Y es lo que se llama en salud pública, llamado a la Organización Mundial de la Salud, impuestos saludables. Y todo lo que se ha dado, la dinámica que se ha dado alrededor de este decreto 645, su derogatoria, lo que pasó después con el aumento de nuevo de impuestos a las, de la disminución de impuestos a las armas que ha generado el presidente Novoa, muestra cómo tenemos que defender nuestros marcos jurídicos básicos y elementares como el caso de la Constitución, ¿no? Porque lo que hay atrás de todo esto son poderosos intereses económicos y lo que no podemos permitir es que se rompa la constitucionalidad para que estos intereses a partir de decretos ejecutivos menores a leyes puedan mantenerse y profundizarse, ¿no? Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, lo que queremos hacer con esta acción es frenar ese tipo de cosas y por lo menos mínimamente como ciudadanía tratar de defender los marcos constitucionales que permiten un debate más amplio en la sociedad para este tipo de políticas y no con un decreto ejecutivo romper todas estas posibilidades que nos da la Constitución de una participación democrática. El colectivo Todos y Todas por la Vida ha estado muy cercano también a otros procesos judiciales y donde con tristeza hemos constatado en diferentes audiencias cómo se deslegitima, cómo se desvaloriza esta posibilidad de interponer acciones de protección. Ahora nosotros ya estamos en un segundo momento con esta presentación de la acción de inconstitucionalidad. Voy a preguntarle a nuestro compañero, el doctor Daniel Dorado, igualmente para que la ciudadanía pueda entender la importancia de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo se viene el proceso en adelante? ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar? Y asimismo, ¿cómo la ciudadanía en este proceso puede ser una incidencia más asertiva? Buenos días con todos y todas. Algunos mensajes que refuerzan lo que ya ha expresado Angélica, Hugo y Miguel. Y comienzo por la pregunta final. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué está haciendo la ciudadanía? Y cómo no sólo este proceso está siendo seguido en el Ecuador, sino también a nivel regional. Desde que empezamos este proceso, ya creo que ya estamos entrando al año 2 de todo este viaje. Este colectivo que sigue y sigue creciendo, no sólo tocó puertas en las sociedades científicas, en el Ecuador, en la academia, en el ciudadano de a pie, sino también la colectividad a nivel regional, sociedades no gubernamentales libres de conflicto de interés en materia de tabaco, en materia de alimentación. Universidades de otros países, como por ejemplo la Universidad Georgetown, la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, han seguido muy de cerca este proceso. ¿Por qué? Porque al emitirse una medida como lo fue el decreto 645, no sólo se vulneran temas como la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad, sino también derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Ya Angélica ha sido categórica en mencionar, aquí lo que estamos buscando es retirar con esta acción de inconstitucionalidad que se presenta el día de hoy, una norma que faculta al presidente a disminuir un impuesto a los consumos especiales que valga reforzar lo que ya mencionó Hugo. Es un impuesto que pagan o pagamos los consumidores cuando se adquieren estos productos nocivos. Son productos que a la hora de la verdad, la evidencia científica ha demostrado que no le generan ningún beneficio a la salud ni a la vida. Por el contrario, atenta contra todos estos derechos. Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Seguir presionando. Como ya lo señaló Angélica, a través de cartas de adhesión, amicos, difusión en redes de los mensajes que estamos haciendo acá. Este proceso ha sido un proceso desgastante. Estamos litigando en contra de una facultad que tiene el presidente de la República. Así que pues estamos llegando a un nivel que, como ustedes ya se imaginarán, pues cuenta con todo un respaldo que a la hora ni debería existir porque el presidente también debe tutelar derechos. Esto es otro tema importante que este colectivo está queriendo dejar y que con esta acción se busca reafirmar. Esperamos que la Corte Constitucional obre en derecho porque esta facultad inmediatamente se expide un decreto como el 645 o el 302 que fue expedido recientemente, se vulneran derechos inmediatamente. ¿Lutins? Muchísimas gracias a Daniel. Volvemos con Angélica. Angélica, entonces en este momento ingresa esta acción y cuál es el proceso, cuál es ese camino. Los tiempos sería muy importante también comentar porque Daniel acaba de señalar algo sumamente importante. Este ha sido un proceso largo, desgastante, pero estamos demostrando desde el colectivo, todos y todas por la vida, que por los impuestos saludables nadie se cansa. Y nosotros vamos a seguir firmes en este proceso. ¿Qué es lo que nos espera en los siguientes días? Bueno, yo quisiera decir que a toda la gente que nos escucha y a los que estamos aquí, que no se desanime. Los procesos judiciales son así. Esa es precisamente la trampa, ¿no? Porque todo el mundo, porque se apuesta a que te canses, se apuesta a que te desgastes. Entonces, hay que seguir en el proceso. Hemos dado pasos importantísimos. Hay participación de la gente y yo creo que eso hay que valorarlo y hay que seguir el siguiente paso. La Corte Constitucional no tiene tiempos específicos en materia de acción de inconstitucionalidad, pero digamos que las etapas son tiene que aceptarla. Y después de la aceptación, o sea, aceptarlo me refiero a trámite. Después de eso, nosotros estamos pidiendo, vamos a insistir en que haya una audiencia, porque es importante que esto se debata. Y después de la audiencia tendrán que dar una resolución. La Corte suele demorarse bastante en atender las acciones de inconstitucionalidad. Estamos hablando de uno o dos años. Ese es el tiempo que se tarda la Corte. Pero bueno, ahí es fundamental la presencia de la ciudadanía, las cartas de la ciudadanía, las presiones aquí, porque no podemos ser ingenuos. Entonces, nosotros tenemos, lo único que tenemos nosotros, somos ciudadanos y ciudadanas de a pie, es nuestra voz. Por otros lados, las grandes empresas tienen grandes equipos de abogados, tienen lobbyistas que vienen a hablar. Nosotros no hablamos con nadie. Nosotros tenemos solamente la voz desde, me refiero, desde el pueblo, desde la ciudadanía. Me refiero cuando digo no hablamos con nadie, me refiero, nosotros no tenemos llegada a los jueces. Nosotros no podemos hablar con los jueces, además de que es ilegal. Entonces, yo le quiero decir a la ciudadanía de que tiene que comprender y tenemos que todos comprender que esta es una lucha nuestra. Nadie nos la va a dar haciendo y los jueces tampoco. Entonces, tenemos que presionar para que hagan el favor de reconocer nuestros derechos. Eso sería lo que le diría a la ciudadanía y no se desanimen. Así mismo es esto. También nos gustaría que Hugo nos comente lo siguiente. El tiempo transcurre vertiginosamente y estamos próximos a un proceso electoral. ¿Cómo también se ha analizado este factor dentro del proceso que estamos iniciando al poner esta acción de inconstitucionalidad? Como decía Angélica, este proceso de la acción de inconstitucionalidad podría tomar mucho tiempo, inclusive más allá de las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, creo que sería importante que los diferentes bloques políticos, en este caso en la Asamblea Nacional, conozcan. Yo no sé cómo se les pasó a los asambleístas. Debe haber habido, sin duda, muchas presiones, muchos intereses dentro de la Asamblea cuando esa ley del 2021 permitió incluir ese artículo inconstitucional que le permite al libre arbitrio del presidente bajar impuestos cuando él quiere o cuando es presionado por las industrias. Entonces, creo que sería importante que en este proceso electoral se haga conocer lo que significa a los diferentes bloques políticos, lo que significa el no permitir que las leyes se hagan como corresponde, es decir, con la coparticipación del Ejecutivo y del Legislativo, y no solamente con el arbitrio del Ejecutivo. That's it. Yes. Perfecto. Nosotros vamos en este momento ya a cerrar esta transmisión, pero es muy importante darles a conocer que para tener más información sobre todo este proceso y también sobre lo que vivimos hasta llegar a la derogatoria del Decreto 645, ustedes pueden acceder a nuestras redes sociales. Tenemos también una página web www.quericoes.org. En las redes, tanto en X, en Facebook, estamos como Qué Rico Es, y obviamente también en las páginas de las organizaciones que conformamos, el colectivo Todos y Todas por la Vida. Les agradecemos muchísimo por estar pendientes de esta rueda de prensa y nos despedimos. Con los impuestos saludables, nadie se cansa. Con los impuestos saludables, nadie se cansa. Gracias.